Continuamos aquí en América Efectáculos y vámonos ahora con Carlos Alcántara, cumplirá 25 años dedicado a la actuación y lo va a celebrar, por supuesto, a lo grande. Han pasado 25 años de su primera aparición sobre las tablas. Carlos Alcántara debutó como actor en la obra Federico García hasta ayer se llamó en el Club de Teatro de Lima y desde entonces inició una meteórica carrera que lo ha convertido en toda una celebridad. El popular Cachín tiene planeado celebrar sus bodas de plata con un gran espectáculo para el próximo año. Pero es un recuento que voy a utilizar para hacer el próximo espectáculo. Creo que hay un buen material ahí de 25 años. Tengo miles de anécdotas y cosas que uno ya ni me acordaba, todo lo que uno intenta cuando quiere realmente entrar en la televisión o la actuación. Por lo pronto se prepara para cerrar el ciclo de Asumari, exitoso unipersonal que se ha mantenido a lo largo de cuatro años y que esta vez se presentará en una discoteca y también para todos los chalacos. Este jueves en Bosé tenemos una función para Profondos para el cine nacional. Vamos a apoyar a la película de Ivana Lombardi, Casa Adentro, que todavía no la ha podido terminar. Entonces vamos a hacer una función un poco para sacar fondos. Y el viernes 26 estoy haciendo mi primera presentación en el Callao en el Mall Aventura Plaza de Pediavista. Y nada, pues ahí la expectativa está buena. Ayer hemos estado el sábado, estuvimos firmando autógrafos y bastante gente me decía que iba a ir. Espero que se llene, siempre espero que se llene. ¿La central está? En Teletique, en Teletique de un metro. Y el 9 de septiembre nos estamos yendo a Arequipa. Ojo, Arequipa, estoy avisando con tiempo, después no me digan. ¿Pero por qué? ¿Por qué no has avisado? No, estamos avisando hace tiempo, 9 de septiembre en Arequipa. El equipo de producción que participará de la película inspirada en su unipersonal, trabaja desde ya en el guión para iniciar el rodaje a fin de año. Alcántara espera contar con la participación especial de su querida madre para algunas escenas. Sería una buena idea que aparezca mi mamá, aunque sea un ratito, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá, la real, no es actriz, pero de hecho que hubiera sido una excelente actriz, pero lo que voy a tratar es de que no actúe, sino que sea ella misma. Porque si tú le pones una cámara, uy, ahí empiezas a hablar así. Sí, porque yo cuando hace muchos años... ¿No entiendes? Entonces si tú le pones la cámara y la escuchas ahí cocinando, cantando, ay, carajo, apúrate, es más auténtica, ¿no? Fiori, te mando un beso, bueno, siempre nos vemos los sábados, pero igual el cariño que siento por ti y por tu familia es el mismo de siempre, a pesar que no nos frecuentamos mucho. Te mando un beso.